Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! ¡Entretenimiento para Novo Entertainment! Lo único que le importa es poder dormir bien Y al verse alejada de todo aquello que le ayudaba a eso Se verá empeñada en conseguir todas las cosas necesarias Todo lo que necesite para tener una buena noche de sueño Así implique masacrar a los seguidores del Rey Demonio Básicamente esa es la trama, es hasta eso sencilla Y lo genial de todo es que en cada capítulo Y cada capítulo que lo dividen como en dos o tres historias cada uno Se las ingenian para contar distintas historias, distintas misiones Que se pone la princesa para conseguir objetos Para lograr cosas que la hagan dormir bien Cosas distintas y que involucran a distintos personajes También a distintos lugares Y es muy divertido ver todo lo que hace la princesa Y el como sufre el ejército de Rey Demonio Ya ni siquiera por los héroes, por ella Ahora si, por mucho Rey Demonio y malos que suenen La verdad es que no son personajes villanescos por así decirlo No son malos vaya Y eso es parte del como tinte infantil que tiene la serie Y parte del tema central también Y la princesa se irá dando cuenta de todas estas cosas Lo cual crea un desarrollo en la historia y en los personajes bueno Por muy sencilla que sea, se empeña en hacer las cosas bien Y en divertir, en entretener Que si lo logra bastante El personaje de la princesa sin duda es bastante tierno Bastante ingenioso Y claro, gracioso Y a la vez cruel por todas las cosas que está dispuesta a hacer Con tal de lograr sus objetivos Y se darán cuenta viendo la serie Es bastante entretenido Y los demonios por muy malos que parezcan En realidad No son malas personas Más bien es como la costumbre de demonios contra humanos Y se verán inmiscuidos con las Travesuras de la princesa Que también nos irá, digamos Desarrollando a ellos Es básicamente lo más que podemos decir de la serie No hay una gran, gran, gran historia Un conflicto tan grande Pero se las ingenian Para entretenerte en cada capítulo La animación, pues sí Como decimos También tiene estos toques divertidos Tan coloridos también Incluyendo el diseño de personajes Que más que nada es pues tierno Hasta eso, simpático vaya Usa mucho el humor de gestos Pero un humor que le queda perfecto Normalmente yo me quejo de esto Pero aquí no tengo ninguna queja Porque lo usan muy bien con los chistes Y básicamente es sencilla Y no tiene ningún problema La música creo yo que tiene Uno de los mejores openings de la temporada Es bastante entretenido Unos toques melódicos menores Que le dan ese toque de música Pues ahora sí que es un mundo de fantasía Y también lo hacen bastante divertido Está muy bueno el opening Con toques de pop electrónico Unos coros interesantes E interpretado por nuestra protagonista Y el ending llamado Gimme Es un pop un tanto más tranquilo Que también me parece muy bonito Muy interesante Y creo que también está para destacarse Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que no hay gran cosa Vamos con mi opinión personal Y calificación Sin duda A este anime Tengo que ponerle un 9 Me estoy forzando por no ponerle un 9.5 Pero es que de verdad Me parece un anime muy divertido Muy entretenido De mis favoritos de esta temporada Con esa comedia Tanto agresiva Como tierna Que manejaba Y con personajes Bastante carismáticos Y entrañables Y de cómo se las ingeniaban Para variar Un poco en todas las historias Y no aburrirte Básicamente Eso es todo lo que puedo decir Era muy divertido Muy entretenido Y espero realmente Una segunda temporada Realmente pues no tengo queja Es sencillo Sí Pero funciona muy bien A lo que va Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en sus redes sociales Facebook E Instagram Y ya sin nada más De comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!